Estamos en el mercado más tradicional de Arequipa, el San Camilo, y particularmente en la sección de los emolientes. Se trata, como sabemos, de una bebida que concentra toda nuestra tierra, porque las hierbas más variadas, las raíces, las semillas, incluso las cortezas de árboles, terminan metidas en un vaso, en este caso preparado por un experto emolientero, el señor Tino Ventura, que desde hace 50 años tiene clientes, para los cuales produce para cada uno de ellos, en función de sus necesidades. Hay quienes, como yo, quieren proteger la garganta, porque está haciendo frío en Arequipa y es temprano. Hay quienes tienen problemas estomacales, hay quienes tienen problemas al hígado, a la piel, y otros al mal humor. Solución para todos hay. Señor Tino Ventura, buenos días. Buenos días, señor Fernando, buenos días. Estamos acá para cualquier consulta que me puedan hacer. ¿Cómo aprendió el oficio usted, señor Tino Ventura? ¿Quién le enseñó? Ya me traes, perdón. Este, bueno, yo desde niño he trabajado en esta rama, yo trabajaba con una señora famosa, la esposa del famoso herbolario Ángel B. Ruiz, su esposa se llamaba Albina Sosa B. Ruiz. Con él yo trabajaba desde niño. Entonces ya después ya me aprendicé, entonces me dedico a este rubro, más de 50 años, ¿no? 50 años. El emoliente se consume en el Perú desde la época colonial, pero basado en bebidas ancestrales, y en un conocimiento de las hierbas, las semillas y las plantas que vienen de nuestros ancestros de antes de los españoles. Por supuesto, sino que como que no se difunde mucho. Pero, por ejemplo, le explico, desde hace 50 años, nos dejamos acá en Arequipa. El único puesto que vendía de molencia era de la señora Albina Sosa, como le digo, ¿no? No había las carretas que hay en las calles, no había. Después ya, ahora sí, es un negocio ahí por todos lados. Y este negocio, este rubro, siempre, en cualquier sitio de Arequipa, en cualquier, normal, porque la gente consume emolientes. Sí, como yo mismo. La verdad es que llegué yo ya hace una media hora con cierta irritación en la garganta, y se me ha pasado. Pero, ¿qué es lo que me ha servido? Porque hasta el momento estoy viviendo dos cosas diferentes. Uno más amargo y otro más dulce. Exacto. Este amargo es un preparado a base de boldo, a chicoria, alcachofa, a canchalau, a arcampure, a genjo. Y cola de caballo, por favor. La cola de caballo va en el emoliente. En el emoliente. Sí, ¿por qué? Porque esos hierbas que le digo, que va en el amargo, son especialmente paraliga. Paraliga, la vesícula, es completamente estomacal. Y el emoliente que va con ractaña, pincopinco, cola de caballo, ramaduz, cebada, linaza, esos objetos son diuréticos, por los riñones. Esas son otras hierbas, ¿no? Otras propiedades. Así es, señor Fernando. Dígame una cosa, yo veo acá que tiene unos macerados también, sobre todo uno que es muy fuerte, chuchuhuasi. ¿Qué cosa es exactamente chuchuhuasi? Es una corteza. Es una corteza. Este está, por ejemplo, preparado, lo prepara una empresa, ¿no? Está a base de cañazo. Está macerado en cañazo, chuchuhuasi, algarrobina, polen, miel. Es muy bueno para la tos, bronquios, asma, pulmones, hasta para los reumáticos. Este otro macerado es el guanarpo macho, que es para los caballeros. ¿Solo para los caballeros? Para los caballeros, para que sigan jugando a sus partidos, exacto. Sí. Y este otro producto se llama tocos, es la papa fermentada. La papa fermentada es muy bueno para la azul, se gastrit, sardines, gases, reflujo. Es una penicilina natural, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el vinagre de manzana, que es muy bueno para la gastritis. Por ejemplo, esto regula el pH del estómago. También normalmente se puede consumir las ensaladas, ¿no? Normal. Ahora, usted se ocupa de las cosas del alma humana también. Y hay gente que viene amarga, que viene peleada con su cónyuge, con sus hijos. Están cansados del país, de la política y todo. ¿Qué le recomienda? Bueno, siempre, acá, para empezar, el amargo. Porque el amargo le va a arreglar el hígado y se arregla todo. ¿No es cierto? Llegan acá amargos y salen gracias a su amargo contentos. Salgo malegos. Bueno, muchísimas gracias. 50 años trabajando acá. Gracias, señor. ¿A partir de qué edad vienen sus clientes? Acá viven de toda edad, ¿no? De toda edad. Hasta más mayor que usted, hasta niños de dos años. ¿Pero qué toman los niños? ¿Para qué? ¿Para hacer caso a sus padres también o no? También, para sacar buenas notas también. ¿Para sacar buenas notas? Bueno, dígame una cosa. O sea, ¿y San Camilo? Es un buen santo, es un buen nombre para este... Tiene más de 100 años. Ustedes han sido inventados en el siglo XIX, ¿no? No, San Camilo es, es que le digo, era un padre, ¿no? Un padre también de... Que son, ¿cómo le digo? Que se dedicaban a los enfermos. Ese padre de San Camilo. ¿No? Y ahorita yo tengo 64 años. 64 años. Sí. ¿Y cuántos años más piensa trabajar usted? ¿No está pensando en la jubilación? Ah, no, por supuesto que no está donde se pueda. ¿Y ya formó a jóvenes como formó a usted la madrina? Ah, por supuesto. Acá, acá, por acá han trabajado muchos también conmigo. Los jóvenes ahora tienen sus propios negocios. Muy bien. Señor Tino Ventura, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Fernando. Hay que esperar un poco a sus clientes, pero lo bueno es que preserva un oficio ancestral peruano. Y toda nuestra tierra, ese es nuestro programa, nuestra tierra, está concentrada en cada uno de los vasos que me ha ofrecido. Vine un poco más de la garganta, preocupado, pero me voy contento. Muchas gracias y ya creo que la garganta quedó curada hasta que vuelva a Lima. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un gusto conocerlo y acá estamos en Mercado San Camilo, puerta 10, puesto 2. Acá en este Mercado Centenario, para servirle a todos los clientes, a todo el pueblo que nos visita, ¿no? Muchísimas gracias. El Mercado San Camilo está en corredor turístico y acá vienen bastantes turistas también. Muchas gracias, Joana, Carlos, ha sido una maravilla conversar sobre nuestra tierra concentrada en los vasos que hemos bebido. Ahora nos vamos a recorrer el mercado porque hay frutas y sobre todo una costumbre peruanísima, comer un desayuno sentado en los puestos que hay en este mercado. Y después almorzar y por la noche comer también. Estos son los grandes restaurantes populares de nuestro país. Joana, Carlos, muchas gracias. Que tengan un buen día y les llevaré emoliente a Lima para que la garganta nunca nos traicione, lo que en nuestro oficio es muy importante. Eso, por favor, Fernando. Fernando, le tomamos la palabra, Fernando, ¿ah? Nos traes emoliente y también, de paso, le preguntas si puedes al señor, a la gente que se levanta tan temprano, ¿no? Como nosotros. Como muchos. Cuatro de la mañana. ¿Qué se puede tomar para estar bien despierto? Aparte del café, obviamente, ¿no? Bien pilas, como se dice, ¿no? Ya nos cuentas luego, Fernando, cuál ha sido la recomendación de Don Tito para todos los peruanos que se levantan muy temprano. De acuerdo, con 50 años viendo a gente tempranera, es un hombre con muchísima experiencia, estoy seguro, que vamos a poder trabajar mejor que nunca, gracias a esta buena idea de nuestra tierra de haber comenzado nuestro trabajo de hoy en la sección de emolientes en el mercado de San Camilo. Muy buenos días, Joana y Carlos.